Los países árabes cooperan más con Rusia para generar un nuevo balance de poder mundial. Con su eventual visita a Arabia Saudita, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, buscaría dos cosas. La estabilización de los precios del petróleo y un mayor equilibrio en el balance de fuerzas en Oriente Medio e incluso en todo el mundo, afirmaron analistas consultados por Sputnik. Una de las prioridades de este movimiento estratégico de Moscú es mantener un consenso sobre los precios de este hidrocarburo, cuyos precios han subido a nivel internacional desde hace meses, asegura el doctor Moisés Garduño, doctor en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. El experto señala que, con esta visita, también se busca tejer buenas relaciones con Arabia Saudita debido al importante papel que este país juega en la producción y el suministro de petróleo a nivel mundial. El presidente Putin viaja este 6 de diciembre a Riyadh, su primera visita de Estado al país árabe en 13 años. En la agenda se revisará, entre otros temas, la próxima incorporación de Arabia Saudita al bloque de los BRICS y el conflicto entre Israel y Palestina. La gira del líder ruso se produce en momentos en que los principales países productores de petróleo llevan a cabo negociaciones para seguir recortando la producción con el fin de mantener altos los precios del energético. Lo que se busca es reforzar su papel, de Rusia, como potencia ante los ojos del Medio Oriente, sobre todo en términos energéticos, afirma el maestro Miguel Rodríguez, académico de la UNAM y experto en temas internacionales. Hay que recordar que Rusia, después de Arabia Saudita, es el país que más produce petróleo y, como parte de lo que se llama la OPEC más, tienen una convivencia también en términos de defender el precio de de los energéticos, añade el especialista. Para Juan Manuel Portilla Gómez, doctor en Derecho Internacional, un elemento interesante de la visita de Putin es el distanciamiento que ha tomado Riyadh de la política de Washington, su aliado y socio tradicional, no sólo en términos de política energética, sino también del conflicto palestino-israelí. Se abrió una expectativa distinta porque Arabia Saudita no deja de ser un aliado importante de Estados Unidos. Sin embargo, ya desde los tiempos de Obama y más recientemente, Riyadh ha marcado una a una distancia respecto a Estados Unidos, explica el también ex-diplomático de México en el Cairo. Según él, Washington ya no tiene, salvo ahora con la escalada en Gaza, la misma política hacia el Oriente Medio. Ante esto, dice, Rusia ha aprovechado el nuevo tablero geopolítico para acercarse a dicha región del mundo. Un multilateralismo distinto. Garduño hace hincapié en el liderazgo de Arabia Saudita entre los países árabes e islámicos, tanto en la Liga Árabe como en la Organización para la Conferencia Islámica. Aquí hay un multilateralismo distinto en donde Arabia Saudita representa un papel de liderazgo, así como el reciente acercamiento con China y con Irán a partir de este acuerdo que hizo posible Pekín. Entonces ahí podríamos ver el papel de Arabia Saudita un poco más crítico de Estados Unidos, precisamente por este afán ruso de ir respetando la legislación internacional y de velar por un cese al fuego lo más pronto posible en Gaza, señala Garduño. Estas visitas sirven para reforzar el papel de Rusia en el Oriente Medio como un jugador clave en los asuntos internacionales. Y es que los países árabes precisamente ahora cooperan más con Rusia para generar un nuevo balance de poder a nivel internacional, tener mayor autonomía en su política exterior y, además, defender sus intereses económicos, agrega Rodríguez. Garduño, también académico de la UNAM, considera que el rol de Moscú en Oriente Medio es conciliador, de mediación y de mucha crítica al uso desmedido de la fuerza por parte de Israel en la franja de Gaza. Rusia ha criticado el apoyo desmedido de Estados Unidos a Israel, pero en un afán conciliador, precisa el especialista. El presidente Putin también revisará en Riyad el ingreso de Arabia Saudita a los BRICS que está previsto para el próximo 1 de enero junto con otros cinco países. En este sentido, Garduño asegura que una de las posibilidades es que China pueda presentar una postura sobre Palestina a propósito de establecer una solución de dos estados para poderle integrar no precisamente al bloque, pero sí como un socio estratégico. Eso ya lo ha hecho Pekín. Designó a Palestina como miembro estratégico en la reciente visita que hizo el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, a China, dice el experto. Los BRICS podrían tener una postura un poco más de respaldo a Palestina sin ingresarla todavía, reitera. La Unión Europea ha pagado en exceso 185 mil millones de euros por gas desde febrero de 2022. La Unión Europea ha gastado 304 mil millones de euros en importaciones de gas desde febrero de 2022 por pagos excesivos debido a las sanciones antirrusas. En total, el sobrepago por el combustible totalizó 185 mil millones de euros, según los cálculos de Sputnik basados en datos de Eurostat. De este modo, el costo medio mensual de las importaciones de gas por parte de la Unión Europea desde febrero del año pasado, cuando Bruselas empezó a imponer sanciones a Moscú, ha alcanzado los 15 mil 200 millones de euros, de los que 7 mil 700 millones corresponden a gas natural licuado, GNL, y los 7 mil 500 millones restantes a gas de tubería. Con anterioridad a la introducción de medidas restrictivas por parte de los países europeos, estos pagaban una media de 5 mil 900 millones de euros, 3 mil 600 millones por el gas de tubería y 2 mil 300 millones por el GNL. Así, en 20 meses, el sobrepago por el combustible totalizó 185 mil millones de euros, mientras que la suma total ascendió a 304 mil millones de euros. Anteriormente, la Unión Europea había gastado cantidades semejantes durante varios años. 186 mil millones desde abril de 2017 hasta finales de 2021, y 292 mil millones entre 2013 y 2021. Estados Unidos fue el país que más dividendos recibió de las sanciones europeas. 53 mil millones de euros, seguido del Reino Unido, 27 mil millones, Noruega, 24 mil millones, y Argelia, 21 mil millones. Rusia, a pesar del recorte en el suministro, obtuvo 14 mil millones de euros adicionales debido a la subida de los precios, con Qatar ganando la misma cantidad. El valor añadido de los cambios de la política gasista de la Unión Europea para Azerbaiyán fue de 12 mil millones de euros, para Angola de 5 mil millones, para Egipto de 4 mil millones y para Trinidad y Tobago de 3 mil millones. Nigeria y Camerún recibieron 2 mil millones de euros más, mientras que Libia, Oman y Guinea Ecuatorial recibieron otros mil millones cada uno. Otros 12 estados obtuvieron cantidades relativamente pequeñas, por un total de casi 2 mil millones de euros. Gracias. 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 Gracias.